Hola a todos, aquí estamos en el taller Café Racer Spirit y os voy a enseñar una de nuestras últimas motos recién recibida. Esta llegó hace apenas dos días. Os la muestro, es una Honda y es el modelo Freeway, también llamado Spacey 250 o Elite 250. La Elite 250, si la recordáis de Youtube, también actualizamos un vídeo, era una moto igual al 90%, bueno, incluso 99% porque cambiaban, además de la denominación, cambian dos cositas en las piñas, en los mandos y en el frontal, que era algo diferente. Pero por lo demás, este era el mismo morro, reposapiés, asiento, etc. Es la misma moto, básicamente. Y bueno, esta la hemos comprado porque desde luego no es nada habitual dar con motos como esta. Si os fijáis, son súper veculiares. Son los primeros Maxi Scooters del año 86 y como veis tienen las llantas doradas. Esto en los años 80, una moto con llantas doradas era bueno, ya sea por buena, exclusiva, rápida, por cualquier motivo, llanta dorada. Es más, os voy a enseñar la CX500 Turbo de Honda, si os fijáis, llanta dorada. CB 1100F, hasta hace unos meses hemos tenido dos, las dos tenían la llanta dorada. Pues bien, esta también, un scooter con llanta dorada, toma ya. Como veis, los neumáticos están nuevos. Esta moto se la compramos a su antiguo propietario y su idea era actualizarla, mejorarla, ponerla a punto, pero al final la ha vendido. Bueno, como veis, su última ITV data del 2001. Pero bueno, es una moto en orden de marcha. Hace falta ponerla a punto, limpieza de carburadores, nueva batería, revisar líquidos, etc. Y también, pues, ajustes técnicos. Ya veis que esto no está muy bien anclado. Es habitual, los golpes en el frontal y que se descoloque. Pero bueno, todo esto lo vamos a ir solventando sin problema. La pintura, totalmente original. Estos, se van a ir estos pequeños desperfectos con pulimento sin problema. Esta pegatina de Honda, también hay que retirarla, no es suya. Y por los bordes, debió llevar también alguna cinta protectora. Aquí, por ejemplo, se salva. Pero bueno, que igualmente se va a sí mismo. De una pasada con el dedo. Así que la vamos a dejar nueva. El kilometraje, 49.500 kilómetros. Mira, ahora que veo esto del cuadro, se echa en falta también. Aquí tenemos la aura. Pues aquí, la Elite 250 tenía un botón para cambiar de millas a kilómetros. Aquí en el cuadro digital. Y por lo demás esta, pues bueno, hasta el freno de mano. Se ubica en la misma posición. Esto me ha parecido muy curioso. City Road TV Antena. Es posible que esta moto tuviera una televisión. La verdad que estas motos eran, ya os digo, eran lo más de la época. El primer Maxi Scooter. Y era habitual verlas con altavoces Kenwood instalados. Los ponían por esta posición. Y la televisión, pues tengo que informarme. A ver cómo eran o qué. Pero seguro que son piezas carísimas ahora. Incluso de colección. Por lo demás, ya veis que tiene aquí unas fundas. En ambos puños. Es de puños calefactables. Off, low y high. Yo creo que lo vamos a retirar porque, si os fijáis, está aquí atado con bridas. Y se hace bastante incómodo a la hora de conducir. Y además, no sé, no es que quede muy bonito. Por lo demás, la moto original total. Incluso con el baúl, con el cofre. Lo del logo torcido que lo tenía elante, también se ve que le gustaba colocar los torcidos. Ni idea. Y bueno, como os comentaba, matrícula Málaga. Esta moto llegó, y torcida también, para variar. Ya veis que aquí tiene mucha más separación que aquí. Esta es la moto torcida, le vamos a llamar. Bueno, el resumen. Esta moto llegó desde Japón, en un contenedor. Se matriculó en Málaga, cerca del año 90. Y bueno, pues la cogió una persona, la matriculó, la disfrutó. Y más tarde la cogió otra. Nosotros somos los terceros propietarios. Entonces, bueno, una moto bastante peculiar. Y ya veis que está sin batería. No ilumina ningún testigo. Lo que voy a hacer es enseñarosla antes de restaurar y después de restaurar. A ver qué entendéis de aquí. Yo lo veo claro. Las presiones de los neumáticos y mantenimiento indica. Aquí tenemos los fusibles. El freno en la mano, como os lo comentaba antes, se accionaría así. La palanca para arriba. Intermitentes bocina. Y las roces. Además del arranque. Para arrancar la moto, lo que hay que hacer es pulsar el pedal de freno al tope y darle al arranque, por supuesto, con el contacto dado. Cerramos esto y seguimos grabando. Vamos con el cofre. Se puede abrir de dos posiciones. Pues esta era la del contacto. Pues tengo esta otra llave aquí. Y más letras en japonés, por supuesto. Nos llegó con un manual. Que le damos bastante importancia a estos detalles. Ya que hice bastante del propietario. Como que es cuidadoso. Además del propio manual. Que sí que sirve. Entonces, bueno. Viene en inglés. Y es un buen tocho. Pero bueno, que la mecánica de esta moto ya la conocemos. Igual que nuestra anterior Elite 250. Y, por cierto, tiene el mismo motor que las Honda Espacio. Que son más habituales. Y también son motos bastante peculiares. Por no decir feas. Con un morropato raro. Y también esto nos ha parecido bastante gracioso. Venía en la primera hoja. Satoshi Sakamoto. No tengo ni idea. Que lo mismo es un restaurante chino. O fue quien trajo la moto. Su primer propietario. Ni idea. Tengo que informarme. Pero aquí venía. Y aquí lo guardo. Cerramos esto. Y también tiene otra forma de abrir el cofre. Que es desde aquí abajo. Dos aperturas. No sé. Ahí veis la ventanilla. La trampilla. Bastante óxido. En esta zona. Pero bueno. Es una moto para disfrutarla. Esta no la vamos a tener a ser nuestra propia. Y le vamos a dar un buen uso. Restaurándola en todo lo que podamos. Sin volvernos locos. Por ejemplo. Aquí el cofre. Ya veis que tiene aquí un roce más notorio. Sin embargo. Aquí estos rocecitos azules. O este mismo súper superficial. Le aplicaremos pulimento. Y desaparecerá. Por completo. La parte trasera. Ya veis aquí. Onda. Cata dióltrico central. Piloto de freno. Rocecitos varios. Pero todos se irán solventando. El asiento. Original total. Y muy bien conservado. Voy a accionarlo también. Para que veáis que se esconde bajo el mismo. Esto es exactamente igual. Que nuestra Elite 250. El depósito de gasolina. Aquí estaría. Y para los que queráis saber. La referencia del color. Ahí lo pone también. Más letras. En japonés. Y el número de chasis. Al lado. Formula Shell. Y bueno. El asiento. Sí que está perfectamente conservada. La base. También me fijé. Que aquí pone. 250 grabado. Que esto sería su cilindrada. Y bueno. Su cofre también incluye. Un respaldo para el pasajero. Esto era como una. Una Goldwing. Pero bueno. El scooter. De las Goldwins. Los retrovisuales. Un poco locos. Lo que he hecho ha sido. Soltarlos. Para llegar a. A esta zona. Limpiaré todo perfectamente. Primero limpieza. Luego pulimento. Y va a quedar nuevo. Entonces. Tengo previsto. Retirar los. Los puños. Y limpieza profesional. Todo a lo largo. Quitando esta goma. Y lo que os comentaba. Del paragolpes. Que lo tendremos que anclar. De alguna manera también. Pero bueno. Que la moto está. Super chula. Yo creo. Además característico de estas. Dos cincuentas. Que corren una barbaridad. Para tener sus treinta y tantos años. La verdad que tiene una salida muy muy buena. Y parecida son motos. Super divertidas. La otra la está utilizando mi padre. Para hacer sus recados. Y la oficina y demás. Y esta seguramente la dejemos en Cacer Racer Spirit. Para hacer. Más de lo mismo. Para los recados aquí. Cerca del polígono. Salimos con esta escopeteados. Así que bueno. Otra moto para la colección. Y espero que os haya gustado el vídeo. Así que nada. Próximo vídeo. La arrancamos. La limpiamos. Y la mostramos. Un saludo. Y nos vemos.